Les hablamos ahora de uno de los muchos asuntos sorprendentes que acontecen en Venezuela, verán. El gobierno de Nicolás Maduro se ha inventado un padre nuestro chavista, es decir, han cambiado la palabra padre por la palabra Chávez, han cambiado a Dios por Chávez. La conferencia episcopal la califica como una ofensa a todos los católicos. Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Esta es la polémica versión del padre nuestro. Los seguidores de Chávez la llaman oración del delegado. El intento de divinizar la figura del fallecido presidente venezolano ha despertado las críticas de la conferencia episcopal del país. Cualquier otro uso pues es una irreverencia y en caso de que la gente lo dijera, digamos, como si Chávez fuera Dios, pues sería también una idolatría. La delegada del Partido Socialista Unido ha recitado la oración reescrita durante una convención de su grupo político. Por los siglos de los siglos, amén. ¡Viva Chávez! Una vuelta a la controversia entre las autoridades venezolanas y la iglesia, cuyas discrepancias aviva el presidente del país, Nicolás Maduro, al calificar a los obispos de inquisidores. Han salido como la inquisición a perseguir a esta joven mujer, a esta trabajadora mujer tachirense, porque leyó un poema. Los obispos venezolanos recuerdan que la oración del padre nuestro es intocable y piden respeto. ¡Gracias!